Disculpame por mi vida Porque no puedo sacar de mi mente lo que siento al verte Pero son en vano mis intentos y aquí sigues presente Disculpame porque te abrumo con lo que te digo Disculpame porque no puedo y jamás he podido verte como amigo En verdad que lo he intentado pero yo te quiero aquí conmigo Disculpame no quería molestar tu corazón Solo quería que voltearas otra vez a donde estoy Para ver si no me quieres por error y tal vez encuentres algo en tu interior Disculpame no pretendo negociar la situación Ya me ha quedado clara tu postura entre los dos Pero no quedará el gusto de marcharme, eso no Por si un día te das cuenta de que me amas Sepas donde estoy El pega pega de Emilio Reina Monterrey Music Disculpame no quería molestar tu corazón Solo quería que voltearas otra vez a donde estoy Para ver si no me quieres por error y tal vez encuentres algo en tu interior Disculpame no pretendo negociar la situación Ya me ha quedado clara tu postura entre los dos Pero no te daré el gusto de marcharme, eso no Por si un día te das cuenta de que me amas Sepas donde estoy Por si un día te das cuenta de que me amas Igual que yo Por si un día te das cuenta de que me amas Gracias.